¿Estás escuchando? ¡Ee! ¡FM! 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 ¡No subas los videos! ¡No ya te compara! ¡Andamos con Fm! ¡Plataforma CARA! ¡Rama con Fm! ¡Y tú te gastas por querer la plata! ¡FM! Fm F REONG Eo, 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 fariseo, FM, el mejor en los videos que tú tienes que te diga para que yo no te vea suave para YouTube, que ya te di la luz, porque FM si tiene su fan club, ah, 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 FM, 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 hey, danzame el beat, quiero con los instrumentales, que es lo que me armando, andamos es con los reales, para hablarte claro, revisa en las redes sociales, que andamos es con FM, llégate para que veas los rivales, hace que se lanza, tú sabes que andamos que en la plaza te desquivea, y tenemos las alianzas, se lo mide que yo tengo la manza, FM, 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 pásame el balón que la donqueo, andamos con FM el tipo que hace los videos, no le para nada de verdad vengo en tristeo, el tipo es bonito, coge los views, él no es feo, pero no le pare de verdad tengo la actitud, más que J Pee,ele duro se sabe de la luz, NF Pee rapeando de verdad tiene la virtud, el flow va a subir ahorita, nosotros fuimos del fan club, Pero no FM, 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 FM yo te doy la luz, date tranquilo, you know, fucking how we do, el tigre, yo te guardo la luz, dale dos meses más que con la vivencia, sea dueña de YouTube, Me dijeron que es duro y que como feo, dicen que feo me veo, pero yo con FM estoy cobrando con su video Nada morita, FM es la verdadera página que estoy apoyando con los viejos talentos Es que se va a aloñar los videos, no se diga más El jefe tuyo lo he pedido, tiene pasando vergüenza Dime tú cualquiera, ya el tutu robando wifi, mira que conexión débil Brábalo, brábalo, robando wifi así de cantita con coartos, robando wifi Estamos aquí en el orgullo gay, no viniste, estaban preguntando por ti Mira te mandan ese regalo, un maricón bien hermoso que me dio que era amigo tuyo Aquí está la Delphi con conversaciones tuyas Bien, el primo bien controlado Hablamos ahora, repárate, activa ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!